Últimas noticias de los Estados Unidos. La mayoría de los demócratas se opone a elevar el techo de la deuda a través de la conciliación. Ya les vamos a dar más detalles de esta información que está entre las más importantes en estos momentos de Estados Unidos. Antes queremos darles la más cordial bienvenida a nuestro canal de noticias de nuestro país, hermano. Sabemos que las noticias, los hechos que ocurren en Estados Unidos afectan a todo el mundo y especialmente a nuestra región. Por eso vamos de inmediato con esta información. Pues bien, todos sabemos que Estados Unidos está acercándose cada vez más a lo que se denomina incumplimiento de pago de su deuda. Los republicanos han insistido en que los demócratas eleven el techo de la deuda por su cuenta sin el apoyo partidista de los republicanos a través de la vía de la conciliación, que es un mecanismo que está establecido en el Congreso de los Estados Unidos para que por mayoría simple se aprueben ciertos proyectos. Sin embargo, la mayoría de los demócratas, incluidos algunos de los líderes de este partido, han rechazado el uso de la conciliación para elevar el techo de la deuda. Sin embargo, dentro del seno del partido demócrata, se ha exigido que se utilice este proceso de conciliación para evitar un incumplimiento que pudiera traer graves consecuencias a la economía estadounidense. Recordemos, amigos, que esta actual situación que se está viviendo en los Estados Unidos comenzó apenas en el mes de agosto, cuando 46 republicanos, los 46 que forman parte del partido en el Senado, se comprometieron a no apoyar un aumento del techo de la deuda en una petición creada por el senador Ron Johnson, acusando a los demócratas de una ola de gasto deficitario sin precedentes desde que tomaron el poder en enero de este año. A partir de esta petición, los republicanos se han mantenido firmes en este compromiso al que llegaron y han utilizado maniobras obstruccionistas contra un proyecto de ley demócrata presentado por Biden que habría aumentado el límite de la deuda. Pocos días antes de que Estados Unidos incumpliera el pago de sus deudas, sus obligaciones, el líder de la minoría del Senado, Mitch McConnell, negoció un acuerdo con el líder de la mayoría, Chuck Schomer, que aplazó la fecha límite de la deuda hasta principios del mes de diciembre de este año. Recientemente, 11 republicanos, incluido el propio McConnell, se unieron a los demócratas para tratar de avanzar en el acuerdo. Sin embargo, amigos, pese a que este acuerdo sí eliminó un incumplimiento, McConnell y otros republicanos sostienen que los demócratas deben usar este tiempo, este lapso adicional que se les concedió para elevar el techo de la deuda a través de la conciliación. El partido ha amenazado con obstruir cualquier aumento en el techo de la deuda que no se incluya en un proyecto de ley de conciliación a través del obstruccionismo. Quiere decir, amigos, que los demócratas tienen en su lado de la cancha el balón, tienen el poder de decidir si aumentar o no el techo de la deuda, pero hasta ahora no han podido ponerse de acuerdo. Hasta acá, amigos, este reporte informativo. Agradecemos muchísimo su sintonía, sus preferencias y les pedimos que por favor dejen sus comentarios con opiniones sobre este proceso tan trascendental que se está viviendo en estos momentos en los Estados Unidos. Hasta una próxima oportunidad.